Perdona mi amor Yo ya me cansé de esperarme a que dejes ese idiota Soy tu amante, lo sé, te conocí casada Pero eso no me impide sentir celos y rabia Es que quiero tener tus besos, tu calor sin despedidas Quiero tu libertad para ya no mirarnos escondidas Quiero hacerte el amor como me venga en gana En la sala o en la ducha o en lo ancho de mi cama Y gastarnos mis noches en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos Y arriba las mujeres, pa' que se cansen ellas Quiero tener tus besos, tu calor sin despedidas Quiero tu libertad para ya no mirarnos escondidas Quiero hacerte el amor como me venga en gana En la sala o en la ducha o en lo ancho de mi cama Y gastarnos mis noches en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos Y gastarnos mis noches en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos No importa que me dejes en los puritos huesos No importa que me dejes en los puritos huesos Gracias por ver el video.